Estoy con Amanda que no lleva ni 24 horas, pasa, pasa, pasa que ella no me va a dar el testimonio ahora. Estoy con Amanda, decía que no lleva ni 24 horas de operada, se hizo un tomito con lipo, pero además de que está bien, que se siente contenta, que ha hecho el esfuerzo porque lleva poco tiempo aquí en el país para hacerse la cirugía, su esposo la acompañó durante todo el tiempo de la cirugía. Estuvo ahí preocupado, no estuvo con ella en el salón, pero estuvo preocupado, conseguía cómo estaba, cómo iba, por dónde iba y la acompañó ahora. No quiso darnos el testimonio porque dice que tiene la voz ronca, no sé qué tendrá que ver una cosa con la otra, pero dice ella que él la enamoró tirándole piedras porque no le gusta hablar. Pero bueno, quiero que le cuentes a Amanda cómo te sientes y que si tú pensabas que ibas a quedar tan bien y que ibas a ser tan rápido, o sea, te ibas a sentir también en menos de 24 horas de la cirugía. Bueno, yo me siento fabulosamente bien, muy contenta, muy complacida con todos los doctores aquí, con los enfermeros, una tensión súper. Más bien yo le tenía miedo a la recuperación, no puedo hablar mucho porque me falta un poquito el aire. Le tenía miedo al dolor que iba a sentir después de que uno sale de la anestesia y esas cosas y es todo lo contrario. Yo creo que mejor clínica no pude haber escogido que esta. Es verdad, eso sí te apoyo, en eso sí te apoyo que no hay mejor clínica que esta. La más segura, la de mejor atención, la de una sonrisa donde quiera, donde los doctores son escultores y donde te vamos a dar la mayor seguridad para tu salud. Y la atención cuando uno se siente mal, que uno necesita que alguien te pase la manito por la cabeza y no te tengan ahí tirada en una camilla, todo perfecto desde que sea. Bueno, pues haz lo mismo que ella, llama al 305-264-9636. Aprovecha porque este es el momento y este es el lugar. El número 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. Gracias Amanda. 305-264-9636.